Muy buenas a todos chavales, bienvenido un día más a Kingdom Rush Vamos a continuar con los desafíos, ¿vale? En este caso estamos en el bosque putrefacto y vamos a jugar, como bien sabéis Estamos haciendo los desafíos heroicos y de hierro Y nos vamos a... comenzamos por el heroico, ¿vale? Nivel de mejora máximo 5 y se permite enerme Eh... no, perdón, este héroe no quiero Estoy cambiando, estoy probando entre uno y otro Este me gusta, la verdad Me parece bueno, este también me parece muy bueno también Voy a coger a... A ver, Tenshi mete mucho, este es que me gusta Voy a coger a Oni, muy bien Ahora sí chavales, vamos al lío A ver, ¿cómo lo vamos a hacer esto? ¿Qué viene por aquí? Diablo y demoníaco, sabueso y demoníaco Trent infectado Y arañas Vale, dos torres de tela Magos Las barracas, por supuesto Y estén por aquí Arco, arco, arco Bomba Este tío aquí, comenzamos Vale, vale, sin problema Hostia, zombis también, tío Vamos a ver Uy, lo que ha metido ese tío Vale Vale, 346 Aquí necesitamos mejor a esto lo antes posible Gente infectado De un diablillo Vale Este tío aquí A los zombis, más que nada Esto es un palizón Lo que le cae Sería un pedazo de palizón Que alucina Vale 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 Esto no supone ningún problema De momento A lo mejor lo suponen aquí abajo Pero de momento Vale 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 No ha perdido mucha vida Pensé que iba a tardar más Perfecto Perfecto Vale Esto también le da el bicho volador Así que Clavo la espada en el suelo Hombre Toma Toma Que viaje Eso deletea Con el ride the lightning Es lo que nos hace falta Para mantener Una buena limpieza De uno nigromante ¿Cuántos? 6 Vale Vale Bueno Si consigo que no avancen Los nigromantes Estos Es perfecto Vale Vale Si no avanzan Mejor Vale No Bueno Ha sacado No merece la pena De afuera Aquí de momento No tenemos problema Porque ya va así Y así Y estoy cubierto Recordad siempre Cuando salgan los nigromantes Ponéis aquí El héroe Vale A mí me gusta este Porque si Sacan los Los Esqueletos Tienen la habilidad De clavar la espada En el suelo Y los pinchas Entonces Meten mucho daño En área Y eso siempre Está bien ¿Puedes pegarle? Esa habilidad Concretamente Este palizón Este no aguanta Vale Esto sí que es verdad Me gustaría Mejorarlo Aquí ya no salen más O queda uno Nada más No lo he contado He contado cuatro Pero puede que haya sido Alguno más Vale Porque tiene mucha armadura ¿No? Vale Vale Cosa del pantano Y un trend infectado Vale La cosa del pantano Tiene distante Rango ¿Vale? Entonces va a tener que pelear Este A ver A ver Vale 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 vale, uno va para el mount esto así esto está fuertísimo se regenera pero no tiene armadura así es como un mojón con piernas además tiene toda la forma bien, nivel 6 perfecto, recuperate recupera vida muy rápido es un muy buen personaje de los mejores yo diría ya solo en diseño que también sino habilidad regeneración de vida velocidad de ataque es muy bueno cuánto ataque tiene entre 20 y 60 vale, sabueso 28, 30 infectado y la cosa del pantano vale vale, pues vamos a ir llamando ya vale, vale, vale vale, vale perfecto perfecto lo mata, lo mata ah, bueno, vale la he agarrado a un crítico de hecho vale, vale, vale vale, ya estamos ok ok y ponemos esto y aquí esto vale, la cosa del pantano ya no hay cosa ni pantano los que tienen muy poca vida meten mucho pero tienen muy poca vida son clavos las canos total 200 para lanzar para tirar perfecto a la que que sale cosa del pantano cosa del pantano diablo y demoníaco perfecto aquí hay que salga lo del pantano voy a pasar un rato así que para que se pegue esto es de los árboles prefiero que se pegue aquí donde hay más daño en área vale pues eso chavales en este mapa necesitamos doble tela abajo vale una en la última base que hay a la izquierda y otra en la del centro vale y arriba no vamos a poner otra de tela vale vamos a poner una que tenga cohete lo que pasa es que creo que no nos va a hacer falta y si ni siquiera vamos a llegar sin embargo lo vamos a hacer esto vale estas tres para los contra los árboles viene muy bien y aquí salen muchos árboles entonces la magia aquí siempre está bien a ver es que ahora le he enseñado a hacer molinillo lo que hacen demolino esto ya que era la bola de mierda que me lanza vale ese tío ha caído ahora nos vamos por esta que es una amenaza no ya no ya no hay amenaza que valga la caja pin a ver esto lo tenemos al máximo el molinillo ya está vale aquí de normal hay que hacer esta vale pero podéis hacer una de estas para poner un golem de piedra aquí y el resto que sean estas de aquí vale para que os dé la posibilidad de teletransportarlos de esta zona a una zona más atrás vale a ver vaya hostia la va no va a subir al 10 ah no acaba de subir al 9 pero ya hemos ganado vale perfecto pues el primer desafío conseguido vale sencillo fácil tenéis que buscar un buen héroe que puede ser o bien Oni puede ser Chapusierra puede ser Ignus a lo mejor no sé yo evidentemente estos se pueden quedar más cortillos vale este si puede ser mejor porque trae una mascota puede vale pero por ejemplo el Hora yo no lo he usado mucho porque no le veo este si el Magnus este mágico si lo veo bueno este tampoco me gusta mucho la verdad y es Tenshi por supuesto vale pues nos vamos ahora con con el desafío de hierro solo magia y barraca vale y aquí todo va a ser magia vale todo va a ser todo mágico me han dado muy poco oro me han dado muy poco oro me han dado muy poco oro vay Este tío que pilla expediencia de abajo. Y aquí hay que mejorar las que hay en el centro y las que hay en el final, ¿vale? Lo que pasa es que los zombies dan muy poco oro. Unos cascarones, bueno. A cada uno. Bueno, ¿qué no estoy matando a nadie o qué? ¡Vamos a ver! Bueno, 10, no, creo que dan 5 cada uno, ¿no? No, bueno. 10, 10 dan. No es una gran cosa, la verdad. Un soldado que peguen un poco más. Vamos a limpiar un poco. Vale, ya es mejora de las torres, ¿vale? Me voy a centrar en estas tres torres de aquí. Pero no, en estas tres de aquí. Vamos a ver. ¡Vamos a la otra. ¡Vamos a la hora! ¡Vamos a la hora! ¡Vamos a la hora! bien me pillo en el fuego al menos un purificador vale, esto ya va tomando mejor color vale vale no se yo que sol vale bueno es que necesito los que disparan a este juego lo único que le faltaba en su día ahora mismo no me acuerdo si los posteriores lo han puesto es poder decidir independientemente de cada torre de manera independiente vale el foco que van a seguir es decir para que este por ejemplo ataque son los objetivos aéreos o priorice mejor dicho los aéreos si no hay ningún otro delante eso sí que es verdad que lo echo de menos bueno este se cura rápido así que no me preocupes vale vale vamos a ver ataque de torbellino vamos el molinillo de toda la vida que viene vale ahora mete mucho vamos a ver vamos a ver hay demasiada chusma aquí han los matado esto vale full molinillo oh oh se está juntando demasiada chusma ahí vale vamos a ver vale 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 si quédate ahí este no me representa ningún problema me da igual bien Perfecto, ya se está pegando Este tío Muy bien Vale, ya tenemos los portales Para echar a los enemigos atrás, ya no hay problema Ya no hay problema Vale 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 Y por último